Y seguimos de puros antojos señores y vean aquí estamos con la güerita donde prepara estos riquísimos tacos dorados, llevan papa y están riquísimos, todavía falta que le pongan la verdura y le están poniendo lo que es el repollo, le ponen la cebollita morada también que le da sabor, la zanahoria y lo que no puede faltar la salsa suave y aparte tú le puedes poner la salsa picosa que prepara aquí la güerita que está riquísimo. Nos encontramos aquí en el tianguis de la cantera donde preparan estos riquísimos tacos dorados, es un triciclo donde está la güera y aparte tiene ahí unas mesas que pone donde la gente viene, desayuna estos riquísimos tacos dorados, eso lo pidieron para llevar y ahí están acomodando otros taquitos dorados, vienen rellenos de papa pero la verdad que está delicioso, los vas a encontrar todas las mañanas sábado y domingo en el tianguis de la cantera en Tepic, Nayarit. Ahí le están poniendo su verdurita, le están poniendo la zanahoria y bueno así acostumbramos a comer estos riquísimos tacos dorados y aparte le puede poner chamfain a si gustas o también más carne encima de estos tacos dorados que prepara aquí la güerita en el tianguis de la cantera donde puedes desayunar y aparte aprovechar para ver muchísimas cosas en este tianguis y recorrerlo bien desayunado aquí con la güerita en el triciclo que siempre se pone los sábados y domingos por la mañana. Así que ya sabes tienes que probar estos riquísimos tacos dorados y tostadas con la güerita.